Buenos días chavales, bienvenidos a otro de mis vlogs. Hoy no he grabado nada por la mañana ni al mediodía y casi casi me voy a cenar y todavía no he grabado nada. Y os quería enseñar que estamos aquí ya por fin. Este es el tour de la costa oeste y por fin hemos llegado a la costa del oeste de Marruecos. No tiene costa en el este, tiene Argelia. Y hemos llegado al hotel. Hoy ha sido un día guay. Hemos arrancado de Tafraud y hemos ido hacia, o sea, estamos ahora cerca de Agadir. No llegamos, pero cerca. Y la verdad es que como ya os dije ayer, tenemos una moto rota que tuve que ir hasta Marrakech a dejarla. Con lo cual voy todo el día con el propietario de esta moto en la pick-up. Entonces, entre que tenemos conversación y que estoy también por los demás clientes, cerrando grupo y a más a más. Soy el punto jefe de Twin Trial y tengo mensajes y cosas que gestionar, pues no me da la vida para grabar el blog a más a más. Al mediodía que podría haber grabado, hemos llegado al restaurante que hemos ido siempre, que está en la playa. Y hemos llegado y ha decidido, el restaurante ha decidido que era solo hacía bebidas, que no tenía comida. Así que hemos tenido que solventar el problema buscando otro restaurante al que poder ir y que todo fuera según lo previsto. Y aunque no había ningún otro restaurante allí en la zona accesible para poder llegar con la moto y comer, con lo cual no hemos comido cerca de la playa, sino que hemos comido en el pueblo, en el interior. Pero se ha comido bien, la verdad. Bueno, hablo de lo que me han dicho porque ya sabéis que yo no como, con lo cual yo no he podido comer. Pero he tenido que hacer algunas gestiones más, con lo cual estaba trabajando y no he podido grabar el blog. Quería grabarlo allí, pero no me ha dado tiempo de hacerlo. Y ahora estoy aquí, delante del océano, que hay unas olas. Yo no soy de mar, ya lo sabéis, soy de pueblo de montaña. De no montaña, de pueblo de interior. Pero aquí hay olas bastante gordas, no estoy acostumbrado. Supongo que estoy más acostumbrado a ver el Mediterráneo, que es más pequeño, pues no hay tanta historia. Entonces, hoy hemos hecho bastantes partes de, cuando ya hemos llegado a la costa, bastantes pistas por arena. Que no es bien arena de playa, porque no estábamos en la playa, porque aquí hay un poco de montañita antes de llegar a la playa. Pero bueno, son muchas pistas de arena y he podido ver y gestionar toda la gente cómo se divertía y alguno sufría un poquito en la arena. Porque la arena, la verdad es que es muy cabrona, porque la moto se te mueve mucho. Y de los que han venido, la mayoría se habían complicado ya la vida, con lo cual gestionaban bien la arena. Pero hay uno u otro que ha tenido que sufrir un poquito más para dominarla. Y la arena lo que tiene es que la moto se te mueve mucho, porque se clava adelante y vas siguiendo las roderas. Y la moto se mueve y es una lucha. O sea, la técnica en realidad no es tan compleja. Es dejar que la moto se mueva un poco y con el cuerpo para atrás y gestionando, dando gas y no cortando gas y no frenando, sobre todo no frenando con la roda delantera, aceptar que la moto está navegando. Yo pongo el ejemplo siempre que en el mar tú quieres ir para un lado, cuidado, que igual digo una burrada porque no soy de mar, pero tú quieres ir para un lado y el agua te va moviendo el barquito, pero tú si te propones que vas hacia esa dirección, pues ya sea un poco más para aquí, un poco más para allá, pero irás para esa dirección. Y entonces en la arena pasa un poco lo mismo. Tú quieres ir a una dirección, pero la moto se te va moviendo. Y si tú intentas forzar que la moto vaya exactamente donde tú quieres ir, como si estuvieras yendo sobre asfalto, pues es una lucha que va a acabar en pérdida. Vas a perder la lucha, o te vas a caer o la moto no va a ir para allá. Entonces si tú aceptas que la moto se mueva un poco, pero con tu cuerpo y con el gas la vas encarando y corrigiendo la trazada, vas a poder llegar. Entonces esto obviamente es mucho más fácil de decir que de hacer. Sobre todo porque una cosa es cuando estás en las dunas, en el desierto, que hay toda una esplanada por la cual te puedes mover tres metros para aquí o tres metros para allá y no hay problema porque todo es terreno transitable. Y otra cosa es cuando tú estás en una pista que tiene las dos roderas de los coches y afuera de esta pista no puedes circular porque está lleno de hierba, de piedras, de palmeras, etc. Con lo cual tú no puedes irte dos metros para aquí o dos metros para allá, sino que tienes que ir en el camino que hace tres metros de ancho. Entonces es más difícil gestionar, pero aún así tienes que estar dispuesto a aceptar que la moto no va a ir exactamente por donde tú querías, sino que va a ir más o menos por donde tú quieres. Y cuando haces eso, echas el cuerpo atrás y gestionas bien con el gas para que con el gas puedas mover la moto con el peso en los estribos y no sentarte porque la gente cuando ve que la moto se mueve mucho, intenta, bueno, intenta, el instinto lo que hace es que te sientas y sacas los pies para poder poner el pie en el suelo. Pero eso, primera, es más peligroso porque si se te pones el pie en el suelo, pero la moto todavía se está moviendo para adelante y el pie en la arena se te queda un poco clavado en la arena, la moto te va a arrastrar y entonces te puedes hacer mucho daño en ligamentos, en rodilla, tobillo, etc. Y lo segundo, que es que cuando tú estás sentado, tu peso cae sobre el centro de la moto y mover tu peso a un lado o al otro para equilibrar la moto que se está cayendo es imposible. Por eso siempre hay que estar de pie encima de los estribos porque simplemente poniendo tu peso a un lado o al otro estás moviendo mucho los 70, 80, 60 kilos que peses de un lado a otro de la moto, con lo cual ayudas mucho a gestionar los desequilibrios de la moto. Entonces, entre tu peso y el golpe de gas se puede gestionar mucho. Esto no quiere decir que no te puedas caer, porque te puedes caer todo el mundo. Pregúntale a Tony Price, también se cae él, pero si estás sentado es muy difícil. Así que le hemos pasado la tarde en arena, la verdad que ha habido pocas caídas y la gente lo ha disfrutado bastante. Yo, como siempre ya sabéis, he estado haciendo fotos de grupo, que obviamente los hago con la reflex, con lo cual no os lo puedo poner aquí, porque cuando acaba el tour, estas fotos, Marta, que es la experta diseñadora que tenemos en Twin Trial, se va a encargar de hacer la selección, porque claro, yo hago fotos en ráfaga y hago 15 fotos de una persona en un tramo, y de allí hay que elegir las dos o tres fotos guapas, hacer el procesamiento de color para que se equilibren los contrastes y el cal, y cuando sea todo hecho, se cuelgan en el servidor de fotos de Twin Trial y se las pasamos a los participantes, con lo cual no estarán hasta dentro de, supongo que una semana o dos, pero si quieres ver cosas que hacemos, vas a media.twintrail.net y allí ves todas las fotos de todos los cursos y de todos los viajes que hemos hecho y que hacemos, con lo cual puedes ver qué tipo de cosas podemos acabar entregando a los participantes en el tour, y en fin, y con todo esto que se me está haciendo de noche, ya está el sol muy bajito, aquí son las 7 casi, hora local y 8 hora española, así que doy el día por acabado, aunque esta noche he dormido las horas que tocan, pues ya estoy cansadete, porque ayer, como sabéis, no dormí, así que mañana, por desgracia, bueno, por desgracia no, por suerte para mí, por desgracia para los participantes, es el último día de tour, mañana llegamos a Marrakech y ha pasado, ellos vuelan para su casa, o alguno se queda, y Charlie y yo hacemos la tirada de Marrakech a Algeciras, para descargar todas las motos ya en España, y cargar las motos del tour privado que tenemos, y volvemos a bajar a Marrakech para hacer, ahora sí ya, el último tour de Twin Trail de este año, de hecho, ya dura 6 o 7 días, no recuerdo, y luego ya, en lugar de ir para España, que sí que vamos, pero al día siguiente de volver a España, el día siguiente vamos al EICMA, para ver todas las novedades, reunirnos con algunos proveedores, y hacer el Twin Trail Talks en directo desde allí, ¿vale chavales? Así que, lo dejo por hoy, ya sabéis que like, deslike y todas esas mierdas, y mañana, último día de tour, ya os grabaré alguna cosita más, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias!